¿Cómo están amigos? Bienvenidos a Icaro Art Mi nombre es Giancarlo, hoy dibujaremos a Skip de un show más Comencemos Lo primero que voy a comenzar dibujando este personaje Van a ser sus ojos Para eso voy a dibujar dos círculos Y luego dos puntos Más o menos en el centro Luego voy a dibujar la nariz Como se dan cuenta tiene así como una forma, no sé, medio triangular Bueno, esta forma De la boca lo vamos a hacer Como un poco malacaroso Por así decirlo Y bueno, ahora vamos a comenzar a dibujar Lo que va a ser la cabeza de nuestros Kips Vamos a subir acá una línea Bueno, él tiene así como unos Cabellos, bueno Como es un hombre de la nieve o algo así Bueno, tiene aquí el cabello Vamos a, bueno A rodear aquí con una línea Lo que va a ser el rostro De la cabeza Bueno, hasta el momento Hasta se ve en agente de nuestro Skips, ¿no? Entonces, bueno Aquí le vamos a cruzar así una línea En la ceja Por encima de los ojos, ¿no? Y luego dos arrugas en la parte de arriba Vamos a hacerlo así Arrugando un poco la boca Entonces hacemos unas tres líneas De abajo y arriba de la boca Bueno Vamos ahora a dibujar Su cabeza Con su cabello Más o menos Hacemos unos dos cabellos De esta forma Y listo Y listo Bueno, ahora vamos a dibujar Unos pequeños cabellos Que tiene aquí en su pecho Bueno, ahora los vamos a ver Simplemente, bueno Aquí vamos a dibujar su pecho Como se dan cuenta Hacemos dos líneas en forma de L Y aquí, bueno Su cuerpo, ¿no? Está como un poquito pasado De peso en nuestro Skips Acá vamos a dibujar Los brazos Simplemente vamos a hacer así Como si fueran más o menos Unas tres bolas Obviamente, pues No las vamos a cerrar Simplemente vamos a hacer Que de cuenta, pues Que tiene así como Tres círculos, ¿listo? Aquí dibujamos unos cabellos Y luego Acá debajo Vamos a dibujar los dedos Bueno, este personaje Tiene cinco dedos Simplemente Son bastante delgados En comparación Al brazo que tiene, ¿no? Bueno, vamos con el otro brazo Lo mismo También lo vamos a hacer Bastante músculoso Bueno, vamos a empezar Un poco más de arriba Porque tiene que como Que conservar la misma distancia, ¿no? Lo mismo, bueno Por acá Sobresaldría el otro brazo Está un poco detrás Del cuerpo Dibujamos lo mismo Sus cabellos Y ahora vamos a dibujar Sus cinco dedos Como ya les he comentado Bastante delgados, ¿no? Bueno, aquí simplemente Vamos a hacer Sus pezones En círculos Circulares Vamos a marcar un poco Acá su abdomen Está gordo Pero está marcado, ¿no? Bueno Vamos a dibujar ahora Sus pantalones Entonces simplemente Vamos a dejar Vamos a dejar Dos huecos ¿Listo? En estos dos huecos Vamos a dibujar Sus pies Que son muy delgados La verdad No sé cómo hacen Para aguantar Todo su peso Pero bueno Así es la forma De este personaje Ahora vamos a dibujar Sus dedos Bueno, este como es El dedo pulgar Obviamente Este es el más pequeño Luego vamos a dibujar Unos tres más Y listo Los otros tres Son más largos ¿Listo? Lo mismo El dedo pulgar Y los otros dedos Más largos Que son tres ¿Listo? Bueno, ahora lo que vamos a hacer Vamos a dibujar Su cinturón Vamos a buscar Más o menos Como la mitad Del pantalón Dibujamos un pequeño cuadrado Bueno, aquí vamos a dejar Estos cuadritos Que son de donde viene Agarrado el cinturón ¿No? Y luego ya pues Ahora sí dibujaremos El cinturón De nuestros kits Bueno amigos Espero les haya gustado El video de hoy No olviden suscribirse En este canal Para que puedan estar pendientes De todos los videos Que subo constantemente Bueno, acá también Me hacen falta unos cabellos Sobre su cuerpo Y listo Espero les haya gustado El video de hoy No olviden regalarme un like Compártanlo con todos sus amigos Los que deseen Me pueden agregar A mi Facebook En Facebook me pueden encontrar Como Icaro Rayabajar En Instagram igual Icaro Rayabajar Bueno, para los que deseen Me pueden enviar Todos sus dibujos Bueno, si es el caso Si les gusta mucho Este personaje Me lo pueden enviar A mi Facebook En mi Instagram Yo con gusto Lo estaré revisando Bueno amigos No siendo más Yo me despido Nos veremos en una próxima ocasión Y hasta luego